hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un nuevo episodio para iceberg y se preguntan por qué no subiste vídeo ayer tuve problemas familiares eso es lo que pasa mi abuelita pues le duele la pierna y pues tuvimos que ir a curarla y por eso no subí vídeo ayer pero hoy como comenzación de ayer voy a subir dos vídeos bueno dos vídeos que es de lo que toca hoy que es minecraft experimentos y esto que se supone que debía subirlo ayer ok pues a ver lo que lo que vamos a hacer lo que en el episodio anterior fue que hicimos están que mejora este almacén y la torreta eso fue lo que hice que íbamos a mejorar y ya está carísimo todo la velocidad la velocidad bien cómo se mueven ay ahora si corren a ver y ahora para mejorar la torre necesitaría esto lo de la forja y para eso de la forja que está acá necesito el fundador y para el fundador necesito el rancho o sea esto y pues pues no es muy tardado así que hoy va a haber dos dos vídeos hoy primero voy a subir este y luego el de minecraft ok ok pues ya tienen comidita así que voy a mejorar les lo de picar y lo de esto también esto y que somos ya 6 no somos un montonal tienen mineral tope pero no se puede gastar noventa y cinco y sesenta y tres ah pues está baratito está baratito ala pero ahora sí como tal ala no van todos al mismo árbol y pa 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 prun ala 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 miren como pican escuchen töntuitos amazing un ritmo así de tum 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 ώ tem que pedo a ver pues ya casi cab han a ver a ver a ver veo con mi ojito A ver cómo se ve, a ver cómo se ve, a ver cómo se ve, a ver cómo se ve Ala, miren cómo aparecen los árboles Pum, 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 oh, magia Ala, ¿y eso qué es? Es para recolectar comida, ¿verdad? What? Órale, ese día está chido, chido, güey, está chido Ok, funda, bueno, voy a leer los del rancho Permite recoger comida de cultivos Mejoralo para aumentar la cantidad de comida que obtienes Fundador, fundidor Permite fundir minerales y convertirlos en metal Mejoralo para aumentar la calidad de metal a partir de un único metal Pues está chido Y esto tengo que hacerlo para que, para poder desvolquier el otro y liberar la torre La chureta Listo, más velocidad, más, más, más Más Ok Ay, miren cómo pescan todos Parecen un grupito Eh, grupitos, también No, ese ya recogió más de Ala, ya se acabaron todos los peces Miren cómo corren Tatatatatatatatatatatata A ver, y los que no hayan visto esta serie desde el inicio, voy a dejar la lista de reproducción en la descripción y el video anterior. Ok. A ver, que mejoro, que mejoro, que mejoro, que mejoro, que mejoro. Esto, y esto, y esto. Ahí están las tres cosas principales que me alcanzaron. ¿Ya van a acabar? ¿Qué? Así que son rápidos, ¿eh? ¿Veis cómo funcionan? Tremendos árboles aparecen así de pum, pum, pum. Como si alguien mágico los plantara así de, tú aquí, tú acá, tú acá, tú allí. Ala, pero ahora sí tenemos bastantes árboles. Pero la verdad creo que las piedras son infinitas porque siempre pican una, pero nunca desaparecen. O sea, raro, ¿no? Ok, ya acabaron. Yo diciendo que se iban a tardar mucho. Pero bueno. Bueno. Ok. Ahora se ve curioso, ¿eh? Forja. Permite fabricar herramientas y barras metálicas para construir edificios. Mejorala para reducir la cantidad de metal necesario para los trabajos. Necesita más piedra que otra cosa. Ok, ok, ok. Ay, tremendo huertito. Ala, la mariquilla iba por él y ve. Ay, no, no hay nada. Mejor me regreso. A ver. Esto se supone que funde los minerales que sabemos que son estas piedrecitas rojas. A ver, a ver. Y se supone que el metal se ve así. Ah, me liberaron esto. Voy a subirlo. Ok, muestra nuestra velocidad de fundición. Reduce el tiempo requerido para fundir mineral y convertirlos en metal. O sea, de la fundidora, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ¿qué les pasa a estos? Ahora van rapidísimo. Aquí un momento hablando y cuando veo, ya casi termino. Bueno, pues hasta que terminen. ¿Qué es eso? Parece una olla. Parece una olla. Ya saben, para hacer comida parece una olla. Ah, miren. Se me liberó. Que ya estamos cerca del final, tú. Antena de radio. Permite invitar a nuevas personas. Mejoralo para invitar a más gente. Hola. Ala, tú, la forja. Cuántísimo. Necesito. Ala, ala, ala. Esto sí está. Ok, la torre. Trescientos. Ah, ya entendí. Porque la forja. No manches. Ok, pues. Hacerlo de la torre. Pa. Ala, ahora son tres rayitas. Y son un montón de madera y de piedra. Tú, 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 tú. Que esto se va de la raya. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, 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 esto. Ahí está. Ala, pero destruyen los... Los árboles. Como si no, miran ahí van. Miren, miren, miren. Tum. 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 Desaparecen los árboles. Tum. No manches, pues aquí hasta que acaben. Los voy a poner en cama rápido para que no sea aburrido para ustedes. Aquí dice. Aquí está. Gracias por ver el video. Ok gente, pues ya acabaron lo de la madera y lo de la piedra. A ver ahora como hacen. ¡Órale! ¡Órale! ¡Hala! ¡Se ve chido eh! Primero lo funden y luego lo vuelven hierro. Pero miren los porcentajes ¿no? ¿Se ve chido? Miren, rejuntan, pican, usan el DC, lo funden. Hay el porcentaje hasta que llega al 100. Y luego se lo llevan y lo fabrican. Y la rayita del hierro es morada. ¡Hala! Esto si lo van a reforzar pero a tope, a tope. Aunque no sé cuál es el primer reforzamiento porque no lo hicieron con hierro. ¡Hala! Pero lo hacen bastante rápido ¿no? O sea yo creí que se iban a tardar más. Pero si en recolectar se iban a tardar así que... ¡Vuestra cámara rápida! Ok, pues ya terminaron. Y, y, vino otro como siempre. ¡Hala! Ahora está más alto y tiene doble reforzamiento. Ya verán. A ver tú. Bueno, esto parece más normalito. ¿Saben? No, aparte del pelirrojo y el que tiene el pelo como un casco. Ok, ¿y ahora qué se necesita? Bueno, pues va a ser para el siguiente... Ok, pues va a ser para el siguiente episodio de esta serie. Deja tu like. Que se agradece un montón. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Que tres suscriptores más y va a haber algo especial. Ok, pues yo soy Gris y aquí me despido. Adiós.